Pues que tal amigos, como están ustedes? Bienvenidos una vez más a una noche de Jaripeo Musical y bueno, estamos aquí con un grupazo que se llama RC Tecnobandeño y vamos a presentar a cada uno de los integrantes para que nos digan su nombre y cual es el instrumento que van a tocar Hola que tal, yo soy Ángel Remigio y toco la batería Hola que tal, yo soy Amar Huerta y toco el bajo eléctrico Juan Briones, de voz Hola que tal, soy Raimundo Camacho, teclado, director musical de RC Tecnobandeño Hola que tal, soy Heriberto Gómez, toco el acordeón y voz Eduardo García, saxofón Que tal amigos, mi nombre es Tomás Briones, soy vocalista Que tal amigos, mi nombre es Miquel Giovanni, toco la tambora Hola que tal, Fernando Lino y toca la chacheta Hola que tal, Camilo Gómez, toco el barro sexo Muy bien, pues felicidades, esta es una verdadera banda de música y bueno, me gustaría preguntarles a alguno de ustedes para que nos platique un poco cómo fue que se inicia esta banda Claro que sí, se inició, se inició con un grupo de amigos un grupo de amigos con mucho talento mucho talento y gracias a Dios contamos con una persona que siempre nos está respaldando que es la señora Rosana Richard siempre está atrás de nosotros y por supuesto siempre apoyándonos en todo lo que necesitamos Perfecto, yo creo que eso es lo que necesita México apoyo para todos los grupos y que salgan los nuevos valores y bueno, cuáles son los temas que van a estar ustedes promocionando en esta noche Ah, les vamos a encargar el tema de sigo siendo un romántico que es un trancazo que les va a gustar a todas las damitas a todos los que están enamorados especialmente a mí porque yo soy un romántico Ah, qué bien eso también Esa canción es muy buena, es muy buena para dedicar para que se dedique la esposa, a la amiga, al amante a quien ustedes quieran, a quien ame pero es muy buena canción para dedicar Perfecto, y bueno, ¿qué vamos a escuchar esta noche? Pues como dicen mis compañeros, les sigo siendo un romántico que es el primer sencillo y es la canción que tienen que apoyar todos Y para nuestros amigos de Estados Unidos, ¿qué les quieres decir? Pues más que nada que nos apoyen porque R.C. va con todo R.C. Tecmaneña va con todo y ahora sí que se abran los demás bandos Claro, que le den paso a los mejores Y bueno, ¿algo más que gustes agregar? Saludos a todos y gracias al apoyo de nuestras familias y a todos los amigos que nos apoyan Arriba toda la gente bonita de Arizona que hemos estado poniéndose allá en diciembre Ahorita nada más estamos checando los últimos detalles de las visas por ahí para allá movernos y emprendemos el vuelo por allá Esto fue Jaripeo Musical Jaripeo Musical